El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber, estuvo visitando las instalaciones del puerto de La Paloma, donde mantuvo una importante reunión. Luego, la misma se refirió a lo que fue su recorrida por el departamento de Rocha. Efectivamente, hemos estado reunidos por el tema puerto, aprendiendo siempre un poco más de la gente que sabe, y hemos estado charlando sobre la situación de los vecinos y de los dragados, y del rol que nosotros queremos, de lo que se tiene que ser el futuro puerto de La Paloma. ¿Hay planes de mejorar este puerto, reactivarlo? Sí, claro. Pero bueno, eso dependerá de lo que cuesta, de la disponibilidad. La voluntad existe. Todo dependerá de cuáles son los informes técnicos que nos puedan decir más cercanos, más certeros de lo que hay que invertir aquí. ¿Qué otros planteos hubo de parte de los vecinos? Bien, están preocupados porque la erosión de la costa es muy clara, y por lo tanto está generando preocupación, porque muchas casas hasta tienen riesgo de caer, ¿no? Bueno, eso es un tema que naturalmente es de residuo, porque hay que atender esa situación y ver la mejor forma de solucionarlo. Una recorrida muy importante hoy por todo el departamento. Sí, estoy un poco atrasado en la agenda, no me gusta mucho, pero somos muy puntuales nosotros, venimos aprendiendo eso hace muchos años. Venimos con mucha puntualidad, pero estamos llegando ahora a Rocha para tener una conferencia de prensa y eventualmente saludar a la Intendenta que no hemos tenido oportunidad de estar con ella.